El día que llegó mi hermanito empezó como un día cualquiera, pero poco imaginaba que mi vida jamás sería la misma. ¡Despierta, chaparrito! Son las 7 a.m. ¡Despierta, chaparrito! ¡Buen día, Maggie! ¡Qué gran aventura te estará esperando! ¡Ah, sí! Mis papás siempre decían que tenía una imaginación hiperactiva. Pero recuerdo claramente que el bebé llegó a nosotros en un taxi. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tim! ¡Mira quién llegó! Saluda a tu recién llegado Hermanito ¿Mamé, qué? Hermanito Tenía un millón de preguntas ¿Quién es ese tipo? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué el traje? ¿Por qué está tan gordo? ¿Por qué me ve así? ¿Sabe karate? ¿Qué está pasando? Si las cosas no se hacían a su inmediata satisfacción Armaba un gran perinche ¡Guau! 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 Papá, no puedo dormir Ya sé, tampoco yo Es que el bebé necesita mucha atención ahora Ok, hasta luego Pero, pero... Papá está aquí, papá está aquí ¡Qué de mí! El año 2057 El alférez, T-Rex y yo investigamos una invasión alienígena hostil Es mucho peor de lo que creí ¡Mamá, está desnudo! ¡Yo estoy desnudo! ¡Di desnudo! ¡No! ¿Quién es la cosita de mami? ¿Quién es la cosita de mami? No, es el portachón de papá, ¿verdad? No, no, tú ve a ella Oye, debes descansar Me quedo con el bebé y tú Mejor que el bebé lo decida ¿Quién quieres que se quede contigo? ¿Papi o mami? Oh, papi ¿Quiere a su mami? Oh, ok Tenemos que hablar ¿En privado? Claro ¿Sobre qué, campeón? Sobre el B-E-B-E-S Sin ese, Tim ¡Ese apareció de la nada! ¡Pablo! ¡Pablo, chumando al cielo! ¡Pablo, chumando al cielo! ¡Pablo, chumando al cielo! ¡Pablo, chumando al cielo! ¡Es como un caballerito! ¡Siempre lleva un portafolio! ¡Quien... ¡Suscríbete al canal! La bebé es diferente, tío. Y cada uno es especial. ¡Se está apoderando de la casa! ¿Estás apoderando de la casa? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Créeme, un día vas a conocer a esta ternurita y entonces lo vas a amar con todo el corazón. Igual que nosotros. ¿Todo el corazón? ¡Jamás! ¡Hola! Es hora de mis tres cuentos, cinco abrazos y canción especial. ¿Qué tal un cuento, tres abrazos y mi canción especial? ¿Sólo mi canción especial? ¿Mamá? ¿Papá? ¡Oigan! ¡O olvidan arroparme! Bien, el lunes es luego de señor Fein. ¡No llores! ¡No llores! ¿Hola? Estoy avanzando muchísimo. Créeme, soy el bebé correcto para esto. ¡No hay bebé diabólico! ¡OI! ¿Qué me dio con el leñeño? ¿Puedes hablar? ¡Gúgú, gaga! ¡Gúgú, gaga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!